Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa Hoy os traemos Sol, un juego de 2 a 8 jugadores con una partida de 45 minutos y para 10 años o más Es un juego semi cooperativo, vamos a ver el contenido, a ver que es lo que trae el juego, a ver si consigo que se abra Vale, ahora, ahí está Bueno, lo primero que tenemos es un manual de reglas, cortito, 7 páginas, 8 en realidad, pero no tiene mucha dificultad parece Tenemos una hoja aquí, que no sé que será, son instrucciones de montaje de los 3 bloques, vale Y tenemos el troquel, que bueno, vamos a enseñaros, parte de la isla y tal Ya veis que está guay, además es un cartón grueso, o sea, está bien, está bien Tenemos más troqueles por aquí, un mapita, está chulo Vale Luego tenemos aquí unos barcos Y más cartón Vale, más cartón troquelado por aquí de la isla Y por el otro lado, pues ya veis que la isla está cerrada y tal, no se ve por detrás lo que es Vale Y por aquí, igual, vale Luego tenemos el mapa Que es un mapa de 4 alas Sí, un mapa de 4 alas, que además fijaros que aquí os te hice donde montar la isla, vale Está chulo, porque esto mola, te dice donde colocar los cartones O sea, el troquel Vale Y por aquí, vale, un mapita bastante grande A ver si consigo, a ver Ahí está Está chulo, está chulo Vale, y luego tenemos una bolsita para guardar las piezas Unas maderitas redondas De dos colores Uff, no me gusta, tiene pegatinas, pero bueno Ahora veremos a ver Esto no sé qué son Uff, no sé Son unas pegatinas No lo sé Tenemos dados especiales de 6 caras Con unos símbolos de... Como de una espada Vale Que ya he visto aquí las pegatinas, vale Y esto no me gusta Porque luego siempre al final se acaba estropeando O algo así Vale, tenemos cartas Minis Que no sé si serán mini euros Mini ansia puede ser A ver Son... Mini euro Sí Que son 45 por 68 Y pues tenemos cartas de escaleras Pues no sé Ya veremos a ver para qué son estas cartas, vale Hay unas cuantas cartitas 4, 5, 6, 7 18 cartas mini, vale Y luego tenemos ya unas hojas de personajes, parecen Sí A ver si consigo abrirlo Porque es que esto No trae a ver fácil ni nada Además Si lo traje de otra forma Dudo que fuera a ver fácil de verdad Vale A ver Son hojas de personajes Pero son súper finas No me gustan Pero bueno Vamos a ver Aquí están Sí, son muy finas, vale O sea, parece casi una cartulina Y poco más, vale Tenemos unos personajes por aquí El diseño de los personajes Está guay Hay un lorito Vale, tenemos más Aquí otro más Creo que son de los dos bandos Sí Y por último que son Bueno Bueno pues esto es Fijaros que la cuna está decorada Está guay Esto es lo que trae el sol Yo recuerdo que os dejaré un enlace en la descripción Me podéis ir a las redes sociales Y comentar cualquier cosa Si tenéis alguna duda o algo De algún juego podéis preguntarlo allí Y nada, recordad Suscribiros Y dadle un buen like Nos vemos en la próxima Tad拉 go Tad拉 go Tad拉 go